y hola qué tal chicos cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más para el canal pues sí como han visto en el título y en la miniatura el día de mostrando las somos al limit break vamos a ver si es que esta vez tenemos un poquito de suerte no vengo buscando ningún lf vengo para lo principal o primordial que me interesa que son los z powers que pues lo que ocupo de verdad para los personajes pues de la segunda parte y si no me llega a convencer ningún personaje de la segunda parte puedes metérselo a mis duales que están viendo pues en pantalla y eso chicos a cuenta ahorita mismo con la cantidad de 12 mil cronocristales y sí sé que después de esto voy a estar perdiendo 5k en el cual me voy a quedar con la cantidad de 7k pero aún hay tiempo bueno creo que llegaría tranquilamente con 10 a 15k para la segunda parte así que desesperado no estoy así que pues bueno chicos vamos allá y vamos a ver sangre que seguramente muchas personas es lo que quieren ver después listo chicos acá estamos en el banner también recordarles de que solamente queda un día hoy día que estoy grabando el vídeo 12 de junio y también mañana pues de mañana se va y pues bueno vamos allá empezamos con una multi de 200 cronocristales que la verdad no duele nada nos pasa tranquilos o sea son 200 cronocristales que no duele no afecta ojo huy 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 la animación de jacku por fin cargamos el cambio de camisa vamos allá un broly en la primera multi no creo que sería muy bueno sería muy bueno para que haya sido verdad y bueno decimos una fan stream no pasa nada cojan chico bueno ya no me asombra acá que le vas a dar andrés número 18 un sparking primera multi andrés número 18 y me faltan estrellas pero bueno lo que hay y vaya que me faltan estrellas en tres estrellitas vamos a la siguiente multi chicos vamos a la siguiente multi ya no están pidiendo 200 no están pidiendo 300 y estaríamos ya con un total de 500 cronos cielo verde y bueno se transforma goku pinta bien y se lo esquiva todo cargamos el camisa lo aventamos vamos por favor dame algo mejor dame algo mejor es que qué es eso es que ya no me sorprende van a vivir a bueno triple giro seguido bueno una string otro vegeta string dios bueno es lo que hay chicos es lo que hay vamos chicos vamos a la de 500 y vamos a ver con fe de que nos llega a salir algún lf pero si no ya quedaría confirmado de que estos banners son tan tacaños que no te dan un lf ojo con eso y no salió nada ni esferas ni ya con ipa y cubano según el juego quiero creer y pensar que por eso murió de verdad de verdad no mostrar nada de verdad no pasa es que mis ministras del limit break son una vergüenza es el giro y chicos cuéntenme ustedes también es que no creo creo que solamente yo soy de tener esta suerte tener esta mala suerte de verdad miren eso new y un sparking es que de verdad es lamentable esto es lamentable y vergonzoso de verdad vamos a la de 500 bueno entramos a las de 500 ya tenemos a las de 500 hasta que lleguemos a las de una triste esfera creo que esa esfera nos la pusieron nomás para que rellena el cielo pegueta lo golpea lo manda a girar qué más aquí un cooler bueno no me sorprende otro cooler bueno nos dieron al dúo tanto sparking como string un giro seba imán un giro paikou khan ya 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 bueno nuestro cooler subió a 7 y los demás pues ni que se diga siguiente multi de 500 chicos bueno por el momento no nos han salido sparkings que me interesen la verdad así que pues sigamos dándole animación buena pero cielo mierda de verdad es que hay una esfera no sé no y aparte golden lo mandre a goku goku te has dejado verdad cierto sé que animaciones son estas de verdad no pudo de verdad es que esto es una cosa de locos vegeta string baby vamos vamos bueno pan giro es lo que hay un super baby string un broly bien dos sparkings creo que me gusta más el broly el broly sube a tres rojas baby string a dos rojas bien 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 vamos a otra a la de 500 chicos y si mi felicidad poco a poco se va apagando porque creo que el lf difícilmente no llega a salir algún lf no estaba tan esperanzado tampoco porque ya sabía de que te salga un lf en este banner es xdm bueno pero bueno dale goku tirale ay aparte no sale este freeser es que es lamentable de verdad servo no sirve tampoco sirves tu peor ah bueno tu daticio a ver bueno me interesa me interesa ese sparking pero está a 6 estrellitas así que eso un poco triste vamos a la multi al séptimo paso chicos otro 500 más y entraríamos creo que después de este a los 1000 si no me equivoco si a los 1000 vegeta por favor vamos no arruines esto vegeta por favor es que como yo de verdad cuanto más cuantos cuantos más de ustedes chicos odian que salga un vegeta de gral en su banner en las multis a la vez no me dice nueve vamos bueno ya lo tengo ya lo tengo full rojas desde goku un radius stream digo giro un serbón giro y pues es lo que hay con ese goku lo tengo full full rojas y bueno medallitas para casa y listo chicos entramos a las dos últimas multis las que duelen de verdad porque nos piden 1000 cronocristales pero bueno es lo que hay y también chicos les hago un apartado para invitarles a este sensual hermoso y precioso discord link abajo en la descripción de todos los videos y si puedes aparte de charlar con muchas personas compartir lo que te gusta y muchas cosas más como por ejemplo hablarnos de ti y también tenemos un canal de roles en el cual tú puedes elegir los roles que tú quieras de acuerdo a los juegos que tú juegues Fortnite Genshin Impact Minecraft como también de los países de donde tú eres y si también te puedes topar con gente que juega Dragon Ball Legends también tenemos sensuales moderadores y también si te haces miembro tanto de YouTube como suscriptor de Twitch vas a tener un rol que te distingan entre los demás y si chicos también contamos con canales de llamada en el cual tú puedes entrar y pedir la música que tú quieras como por ejemplo ahorita mismo encontramos en general que está el Papa Sin Sanity Laruso y Mano Carlo que viene a ser uno de mis moderadores del Discord y también en el canal de Dragon Ball Legends pues compartimos data sobre las cosas que van a venir en el juego ahora sí continuemos con el video no creo que este sea medio opuesto no es que mi día mi día para pura madre es que miren eso y aparte la esquiva es que el combo completo de verdad no sé dan algo bueno vamos aunque sea un LF siquiera un LF no sé un Pucho de verdad uno viejito de verdad uno que para el relleno y ya está no lo sirves bueno peor oye como que doble doble pan giro un Sluge Stray vamos bueno ojo doble Sparky bien 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 acá nos levantamos un poco más ese Mega me gusta Salsa tú que estás aquí Bakuhan tú también bueno bueno me interesó bastante pero no 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 lo que yo de verdad quería chicos llegamos a la última invocación al último paso y pues listo le damos la despedida de este banner gracias Limit Break por apoyarnos con estos miles de setup power que cuando nos llegue a salir el personaje del siguiente banner si es que nos llega a salir le daremos estos setup powers y si no pues irán dedicados a nuestros duales aunque estoy con unas ganas de verdad de dar a los duales bueno es que Freezer es el Mr. Skipping ojo Mr. Kamehameha por fin una animación distinta a las demás será hoy el ya opuesto quítate tú vamos Android número 13 bueno Goku tú ah XD Seripa tampoco acá tú Freezer es que vamos es que chao si tú qué haces aquí chao paipai ya es que de verdad estás muerto chicos Dodoria no 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 dame un Sparking más estás jodiendo de verdad es que creo que de acá haya volvido ya mis esperanzas mis ganas de de esperar de verdad aunque sea un LF aunque sea Pochito viejito pero dámelo aunque sea bueno coronamos a la Seripa a full roja así que bueno creo que es lo único rescatable listo chicos al tener las medallas ya muchas personas saben otra vez tú no sabes pero el banner se quita desaparece y pues me van a preguntar Atrox y ahora qué hago dónde voy a intercambiar mis medallitos si no aparece el banner tranquilamente chicos vamos a ir al banner de acá pues una vez acá en mercado chicos buscamos el banner de Limit Break para las personas que lo han completado tranquilamente no se preocupen todavía el banner va a estar una semana más así que todavía tenemos tiempo lo que sí lo que voy a intercambiar va a ser a los de Tappowers Sparkings porque eso se los voy a dar a mi Jiren y si me interesa bastante dáselos a mi Jiren bueno ya está los intercambios voy a intercambiar también el de 600 lo voy a tener guardadito por si acaso por si las moscas usar luego listo esto de acá el intercambio y vamos a metérselo a mi Jiren Jiren quiero que suba a 7 estrellas ya porque ya está un poquito olvidadito y ya está perdonamos a nuestro Jiren a 7 estrellitas que bonito se los iba a dar aquí a Wei pero ahora me interesa que Jiren esté más parejo entrecambio estos dos de Tappowers más y se los voy a dar a Jiren aunque creo que obtener guardados mejor si si porque creo que Jiren me pide 1000 así que si mejor los tengo guardados y como pueden ver pues chicos acabo de guardar 17 medallas de las cuales me sobran 3 luego voy a ver a que Sparking digo perdón a que String se las voy a dar y eso intercambiamos esta power que nos interesa y pues que más decirles si son tiradas un poco tristes ya me lo esperaba no me esperaba mucho de este banner porque pues es lo que hay tampoco te da tan cosas buenas pues como uno quisiera o como seguramente yo hubiera querido mostrarles pues chicos llegamos al final del video saben que me apoyan mucho con una manita arriba suscríbete si no te has suscrito recuerda come bien y duerme temprano no te desveles tanto y hasta el siguiente video bueno un abrazo fuerte y bye chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!